Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión os traigo pues el diario de Navidad, pero no el diario del 2018. Os vengo a hablaros un poquito y a enseñaros como hice yo el diario de Navidad del 2017, del año pasado. ¿Y por qué no os traigo el del 2018? Pues porque no lo he podido hacer, no lo voy a poder hacer hasta después de Navidad y la única alternativa que veía posible era hablaros y enseñaros un poquito lo que yo hice el año pasado. Entonces bueno, os voy a mostrar un poquito el diario por dentro, intentaré ir tapando un poquito las fotos de dentro porque no he preguntado a la gente que sale, a las personitas que salen, si quieren, si no le importa que lo saque, así que bueno, prefiero taparles la carita y así pues me ahorro lo que pueda pasar. Así que si queréis ver un poquito mi diario de Navidad, ya quedaros que empezamos. Bueno, pues el diario de Navidad, bueno el diario por decirlo de alguna manera, porque mi diario no está hecho día por día, yo no me gusta poner fotos, digamos por poner, me gusta poner fotos que sean significativas o que tengan algo especial o que capten algún momento concreto y especial. No porque toque el día 5, poner una foto el día 5 porque tiene que ir una foto. Así que prefiero que sea de esta manera. Y aún así, si pusiese una foto por cada día, yo no sé el sitio que me haría falta porque ya de por sí me tuve que apañar bastante bien porque las fotos se las encargué a mis chicos, me las sacó más grandes de lo normal y entonces pues me tuve que apañar con las fotos de otra manera que no tenía yo pensado, claro. Bueno, pues no me enrollo más, os comento. Bueno, la portada y la contraportada está hecha con papel, como veis, de madera tipo de color blanco, es igual, y por dentro está hecho con la colección de Lora Bailora del año pasado, que se llamaba XR+, algo así, no me acuerdo, lo pondré por la pantalla si no. Bueno, como veis, pues la decoración, lo que más me gusta es la palabra, que ha quedado súper bonita con la pintura de fábrica de Corum. Es una pintura con purpurina, no sé si se apreciará ahí, creo que ahí podréis ver los brillitos, ahí se puede apreciar, sí. Le di un par de manos porque lo quería bastante opaco y la verdad es que con una manita se me quedaba un poquito corto, pero bueno, ya eso también es al gusto de cada uno, así que también imagino que la pintura esta, al tener purpurina, pues le cuesta un poquito más cubrir, pero con dos manitas me encantó el resultado. Y ya veis que la decoración de la portada tampoco es muy recargada, es bastante sencilla. Después le colgué aquí este tassel, pero, esta borla, pero no sé si le colgaré alguna cosita más. Ya sabéis que nosotras las scraperas no dejamos de pensar qué poner y qué quitar, así que de momento lo tengo así, pero no descarto en alguna decoración añadirle alguna cosa. Bueno, pues os empiezo a enseñar un poquito. Como os he comentado el problema que tuve con las fotos, pues lo que hice es que para aprovechar más las fotos y el sitio, aproveché incluso la parte de atrás de la portada y la parte de atrás de la contraportada. Entonces, bueno, para empezar el diario, pues empecé colocando aquí la foto que le suelo hacer a la sobrina, que se la suelo hacer cuando bajamos en noviembre, y entonces, pues es la segunda que le hacemos y aproveché para poner la recordatoria, digamos, navideña que le suelo hacer a ella. Y bueno, y decorada pues con algunos daicas y con incluso este papel, que también lo compré para el diario, que también es tipo madera, aunque no se aprecie mucho en el vídeo, que en principio yo para la portada, pero como lo vi, la verdad es que yo no sé si es que no me fijé en la página, o lo vi demasiado pobre en cuestión de que no se notaba apenas lo que es el estampado de árbol, digamos, o en el embosado de árbol, entonces, pues preferí ponerle la que le puse. Y entonces, pues este lo aproveché para la parte de la contraportada y de la portada por atrás, como ya veis. Y aquí, pues utilicé papel de Lora by Lora y los die-cut. Y bueno, y ya pues fui haciendo paginitas. También le incluí, esta paginita, por ejemplo, es de otra colección que compré, que me parece que pertenecía a la marca Moda Scrap. Compré una pequeñita de 20, de 20, de 6x6 creo que era. Y entonces, pues algún papel que me hizo falta, pues lo aproveché de esa colección. Aquí veis que es una decoración bastante sencilla. Ya veis que no son... Esta, por ejemplo, del día 1, 2, 3, 4 no hay fotos. Empecé a hacerlo el día 6 porque son cosas... Y días que son para hacer fotos y que salen cosas significativas. No poner por poner, que es lo que a mí no me gusta. Bueno, esta foto es, lógicamente, de la Navidad pasada y la hicimos en un centro comercial que nos encantó el árbol. Aquí está mi chico, pero como no sé si quiere salir, pues yo lo tapo por si acaso. Y como veis, pues en esta hoja, esta página, la hice con un plastiquito de estos de Colafuse y le puse, pues, como tipo shaker. Lo que pasa es que no la puedo menear mucho, pero la hice tipo shaker. Y aquí le puse, pues le fui poniendo algunas notitas, algunas fotos. Esta es del día 7, del día siguiente, porque estuvimos en una cafetería de Villanova que la verdad es que es súper chul la cafetería. Y hice una foto que... Esta foto me parece que también la tengo en Instagram. Que me encantó. Entonces, pues, esta foto, cuando la veis, sí o sí tenía que ir al diario de Navidad. Y como veis, pues esta también la hice tipo shaker. Y este papel de aquí es el papel vellum de la colección de Lora by Lora. Y bueno, y las lentejuelas son lentejuelas blancas con otro tipo de lentejuelas que son como lo gráfica. Y el confeti de Teddy, ese que es como transparente. Como veis aquí, pues también le hice notitas por detrás. Se la pegué por la parte de atrás de la foto. Y aquí, pues, utilicé, pues, por ejemplo, palabritas que tenía yo de troqueles. Daicas de la colección de Lora by Lora. Esto también son daicas... Esto es un daica y estos son recortes de papeles. En fin, ya estáis viendo un poco... Las páginas, la mayoría son casi iguales. Pero, pues, alguna, como veis, es más pequeñita y cosas así. Para darle un poquito de, no sé, algo diferente, ¿no? No que sea todo exactamente igual. Bueno, esto fue el día 15, la cena de empresa. La cena de mi trabajo. Que esta página también la hice como si fuese una shaker. Veis aquí, la parte de abajo, es como tipo shaker. Y aquí puse, pues... La verdad es que me ha venido genial el daica que venía en la colección de Lora. De la cena de empresa, pues, me ha venido genial. Porque aquí pude poner el cartelito. Y por detrás, pues, igual. Lo mismo, aproveché la parte de adelante y la parte de atrás. Y lo que hice fue pegar las dos fotos, ¿veis? En el vellum de Lora. Aquí fue días después, fue el día 19. Que, pues, me dieron... Nunca me habían dado en una pascua un jamón. Y la verdad es que me hizo tanta ilusión que es que me tuve que hacer una foto con el jamón. Sí o sí, vamos. Y aquí tenéis la foto. Esta página del día 24. Que me hice una foto del maquillaje de ojo que me hice. Una foto con mi chico. Aquí son fotos con mi sobrina. Aquí tenéis... Veis, de decoración utilicé un trocito de blonda. Y aquí en este filo tenéis una puntilla. Un trozo de puntilla. Y bueno, trocitos de papel que me fueron sobrando y también fui utilizándolo. Bueno, me saltó algunas páginas porque entre que tengo poca batería y que tampoco os quiero aburrir, pues, para que veáis un poquito la decoración, ¿no? Aquí también, estos rojos que utilicé aquí también mis puntillas. Esto de aquí. Y esto de aquí, pues, un trocito de papel rojo. Que lo corté con la maquinita que tengo, la troqueladora de hacer bordes. Entonces, pues, la verdad es que creo que queda bastante bien. Y estos, pues, son troqueles que tengo y también los utilicé. Y estas son las dichosas pegatinas que vienen en el... En la hoja esta que os enseñé que no volvería a comprar, que son abecedarios y pegatinas. Bueno, pues, las pegatinas por lo menos sirven. Y por lo menos pude utilizar alguna pegatina. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esta paginita la hice más pequeña. Esto de aquí es puntilla. Y estos son, pues, troqueles. Troqueles. Entonces, esto también es un trocito de papel recortado. Y le hice los bordes con la corner chomper. Y después, por atrás. Y por atrás, como veis, la página es más pequeña. Porque es más cortita. Y, pues, utilicé diecast que tenía del año anterior. De otra... De una colección de scrap collection, si no recuerdo mal. Y, bueno, estos también son troqueles. En fin, cosas así. Y en esta página, para enseñaros algo un poco diferente, pues, en esta, por ejemplo, aquí hice un bolsillito. ¿Veis? Hice un bolsillito, donde tengo una foto con mi sobrina. Y, bueno. Y por atrás, pues, le hice un texto. Y para que veáis y comprobáis por vosotros mismos que utilicé la página de la contraportada, pues, ¿veis? Aquí está pegado. En el final de la portada, de la contraportada, pues, también está pegada una foto. También le hice un texto. Y aquí, pues, también tiene su cartelito. Su fecha. Y la verdad es que he utilizado muy pocos diecast. No sé si le añadiré alguno cuando lo repase. A lo mejor le añade alguno. Y si no, bueno, pues, ya lo tengo para el de este año. Que ya lo haré después de Navidades. Porque yo, sinceramente, es el único diario de Navidad que he hecho. Bueno, no sé si a alguna le molestará que diga diario de Navidad sin ser día por día. Pero, bueno. Al fin y al cabo, para mí es un diario de Navidad igualmente. Aunque no vaya día por día. Yo, a ver, es que cada una y cada uno, pues, lo hace a su manera y a la manera que mejor le venga. Pero yo, por ejemplo, sin saber exactamente cuántas fotos voy a tener y las fotos que voy a hacer y tal. Yo creo que la próxima vez que lo haga, vamos, ya este año es por obligación. Pero yo creo que incluso si lo pudiese haber hecho, creo que esperaría después de Navidad. Porque así tienes las fotos exactas que vas a poner. Y a raíz de eso, pues, te haces una idea más clara de la estructura que quieres hacer en tu diario. Y así, pues, te evitas el decir, me falta sitio, me sobra sitio, tengo que poner más fotos, tengo que quitar fotos. Yo lo veo así. No sé, a día de hoy, claro. No sé si más adelante me cambiará la idea. Pero a día de hoy lo haría así. Lo haría después de Navidad porque es cuando tenemos exactamente las fotos que queremos poner. Y así sabemos, pues, el espacio que vamos a poder ponerle a nuestra estructura. Así que, bueno, espero que os haya gustado y nada, os dejo con la despedida. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y espero también que os resulte útil para coger alguna idea si todavía, como yo, no habéis hecho vuestro diario de Navidad. Sin más, me despido y espero que nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!